Subtitulado por Jnkoil Pará, pará, poneme este Nos hacen paro los viewers No pagamos Nos hacen paro Dale Loren Activame Loren No sé qué hace jugando Arabia No sé qué hace jugando Arabia Porque no es arabiero el tipo ¿Qué es el grito? Las ovejas Las ovejas tienen un mod Las ovejas de Thor se llaman God's from Thor Y gritan Cada vez que las movés o las tocás Gritan ¿Te tiró gel HF? Yo le dije también, mirá Yo le dije primero Si no, ni te saludan Me dijo porque yo le saludé Si no, ni te saludan Dravidico se mandó el tipo Bueno, interesante Con Barbarus Estamos viendo una apertura Con Dravidico Para jugar full hombre de arma De doble cuartel La hemos probado La estamos puliendo Che, ya exploré medio mal No la encontré todavía Una casa Donde está el board Necesito tu chanchito Nene Me vino a robar Me vino a robar Y se fue robado Ladrón que roba ladrón Tiene 100 años de perdón No, me rompió el teclado Ese nene No se hace eso, nene El vale plata Muy bien algo Ese es el nene del barba Me rompió el teclado Barba poniendo estaba la garza ¿Qué haces, nene? Me venís a frenar el robo ¿No ves que yo soy más rápido que vos? Soy más rápido Es más, te voy a pegar acá Mirá Pero no podés, nene No podés pelear contra mí No, estoy Estoy años lujo Amigo Cuando vos naciste Cuando vos naciste Yo Ya robaba Chanchitos a la abuela Mirá como te pega mi aldeano ¿Ves? Es lo que digo siempre Manden un aldeano Está perdiendo micro Lo loco Y Mirá lo que hacemos Mirá lo que hacemos Ahora ya mi scout Listo Ahí no Listo Ya está Perdió micro Lo loco Y el aldeano Lo cacheteamos Nos vimos el nene ¿Qué puedo hacer ahora? Me voy a ir FC Juan Porque le robé todo Me voy a ir FC Juan Podría jugar hombre de armas Pero no Me voy a ir FC directo Me voy a ir FC directo Me está llevando a la base Estaría bueno No dejarlo lurear Me está llevando al TC Me está llevando al TC Nos vimos Me gustaría no dejarlo lurear Ja ja FC sholo Claro ¿Tenemos un chancho extra? Ya está ¿Está metiendo cuartel? Podría meter cuartel yo también Por las dudas Le vamos a robar un ciervo ¿Por qué le quiero robar los ciervos? Para que no se luree Bueno No me deja lurear Le matamos el caballo Le matamos el caballo No quiere jugar más el señor Flondes Le robamos un ciervo Le robamos un chancho Le robamos un ciervo Y nos vamos a las nacionales Porque ya con esto Esto es jugada de partida Me parece Esto es jugada de partida Y si puedo le voy a robar dos ciervos Pasamos a feudal Estoy juntando oro Este viene acá Este viene acá Este viene acá Me gustaría dejar una oveja viva Para gritar Para poder hacerla gritar Espero que no les moleste Me gusta gritar con las ovejas Levanten todas las manos Los transfono en un mito En un vómito Le robamos el chancho Le robamos un ciervo Vamos a buscar nuestros ciervos ahora Vamos a mandar oro ¿Les gusta? Qué jodida viene la inseguridad Y bueno Te venís a robar Sin saber robar Te pasan estas cosas Por eso hay que aprender a robar Este se vino a robar Y no tenía ni idea Cómo robar Perdió Un ciervo Mirá está comiéndose Los ciervo ahí Y yo le robé uno Pobre sí Me viene con un druch Se lo matamos con aldeanos No pasa nada Son dos milicias Yo sé pelear con mis aldeanos Sé pelear con mis aldeanos No tengo miedo Vení ¿Querés pelear? Me tira Me tira Llega feudal Ok No sé qué quiere hacer Qué quiere hacer el tipo La verdad ¿Tres milicias? Bueno Le peleamos Le peleamos Le desgastamos la vida Pasa nada amiguito Vas a meter hombre de arma ¿No? Vas a meter hombre de arma Mete hombre de arma Hacemos a los Juan Él mete hombre de arma Yo voy a meter cinco Hombre de arma Para ganarle Voy a meterme una casa Me quiere tirar el molino No pasa nada Me voy a lulear los ciervos Voy a mandar punta de reunión Al oro Tengo tres hombres de arma Uno más Y que salimos a pelear Un mercadito Antes de que caiga el molino Vamos con las cuatro milicias Y le matamos todo Tenemos las cuatro milicias Peleamos Matamos este primero Después este Y después Y encima Mis milicias Mis milicias Corren más rápido Chicos Pobre tipo Mi milicia Corren más rápido Señor Brodler Le cabe el chori Perseguirle la milicia No le persiguen ¿Qué le pasa? Bueno Tendría que estar atacando Si no persiguen Mirá Me llegan los arqueros Ok Tira Tira No le dan las manos No le dan las manos Para mi Pobre tipo Me da lástima un poco No les voy a mentir No les voy a mentir Que me da lástima un poco Pero nos vamos a Castillos A la Juan A la Juan Guistica Le matamos todo Dejamos la guerrilla acá Vamos a molestar Con los hombres de arma Y ya vamos a Castillos Y él no está upeando Ni a palos Ni a palos Vamos Tripler querida ¿Qué le pasa? Speedy González Speedy González Lo entretenemos con sus arqueros Lo tiene parado en base Le matamos el army Ahí Acá estaría bueno Gualiar Si no Sacamos guerrilla Porque lo queremos Hullar Porque él tiene mucho arquero Metemos el hacha Juan creo Juan creo que no hace esto Pero bueno Nosotros sí Lo dejamos sin oro Y es el Gigi Gigi No Encima no pasa más No pasa más Porque metió Todas las mejoras De su army Metió todas las mejoras Amigos No pasa más Le metemos un taller A la Juan Le metemos un taller A la Juan El descarado En la cara Acá En el oro Donde se pueda Algunas días nos sacamos Tampoco quiero ser tan Juanguístico Taller Vamos Podría Boomear Podría hacer de todo La verdad Pero bueno ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy tardando un montón En sacarlo del oro Estoy tardando un montón En sacarlo del oro Goose Lo sacamos del oro Y pierde Y no lo estoy sacando Calo No ¿Qué pasa? Bueno No 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 este se piensa que yo estoy solo se piensa que soy solo una cara bonita ya esta no? bueno puedo poner a boomear, ya el daño esta hecho el daño esta hecho esta es una juampullada guis es una juampullada, no tiene oro me quiere jugar full hombre de armas? ok hay que asegurarse de que nos junte oro acá, vamos a matar un jinete vamos a tirar a la cerquería, no hay que perder los jinetitos que tenemos este tiene que ir ahí porque va a ir a juntar oro en algún momento va a querer juntar oro obviamente no viene ahí, piedra nos junta la micro de joan es así chicos, no requiere mucho multitasking la micro de joan es así no hace falta mover mucho las manos no junta piedra, no junta oro no se va a rendir va a seguir jugando jeje, jeje ballplay como ganarle a un 2K2 juampullandolo en arabia coins abuela le gusto? le robamos un chancho terminó? si se fue fecundado abuela 24 minutos una locura le... le... un... 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 ingles no, un estadounidense que... antes cuando jugábamos hace mucho yo le iba a pelear con aldeanos incas y le estaba por ganar me escondí a los aldeanos en la puta del mapa para que yo no le gane que opina de eso abuela? esta bien o esta perfecto? esta perfecto? es una estrategia el juego se lo permite el juego se lo permite el juego se lo permite no, se cae abuela se cae el imperio es así no abuela pero estas perdido no hay forma de que ganes y vas y me escondes los aldeanos en la puta para que yo no... para que tarde mas tiempo en terminar la partida si no, como si? que estas esperando que se me corte el internet porque soy argentino claro no! esa es una estrategia si no abuela no, ya se me cayo se cayo abuela no, pero no una cosa es robar y otra ya sabe que perdiste y escondes los aldeanos esta trolleado por la abuela tal cual vale 22 puntos oh my god señor bloodless se fue fecundado bueno, pero no no pudimos hacer quiero tomar un matecito abuela? no no pudimos hacer la la start de Faki me olvide porque el chabón me vino agresivo tuve que jugar no pude jugar solo asedio hubo asedio pero bueno fue una juampullada con jinete abuela usted si que sabe le dice claro, vieron por... después se enojan conmigo que soy lamer aprendí de la abuela amigo dice que esta bien esconder al diáno en la puta y si si esta bien robar chancho porque no va a estar bien esconder al diáno acá sabiri aleccionado por la abuela es mas oscura que vos tal cual mal chicos es medio tarde yo quiero entrenar me encanta que seamos una banda que somos 300 espero que lo hayan disfrutado que haya pasado bien agradecido de las donaciones o sea vino ovejo negro me tiró un montón de donaciones vino...